Cuaresma, sábado de la tercera semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en la parte final del capítulo 15 de la segunda parte del primer libro. El autor se refiere a la alegría que es propia del verdadero camino de la virtud. Cuando los árboles florecen y cuando madura la fruta, están más hermosos de mirar. El día del desposorio y también del casamiento son días de fiestas señalados. En los principios se desposa nuestro Señor con el ánima. Y como la toma en camisa, es decir, sin dote, Él hace la fiesta a su costa. Y así, la fiesta es, no conforme a los merecimientos de la esposa, sino conforme a la riqueza del esposo, que lo pone todo en su casa. Y así dice Él, nuestra hermana es pequeña y no tiene pechos. Y según esto, con leche ajena ha de criar su criatura. Por esto dice la misma esposa hablando con su esposo, Las doncellicas te amaron mucho. No dice las doncellas, que son las ánimas ya más fundadas en la virtud, sino las de más tierna edad, que son las que comienzan a abrir los ojos a aquella nueva luz. Esas, dice ella, te amaron mucho, porque las tales suelen tener en su comienzo grandes movimientos de amor, como santo Tomás lo declara en un opúsculo. Y la causa de esto, entre otras, dice Él, que es la novedad del estado, del amor, de la luz y conocimiento de las cosas divinas que de presente conocen, que hasta allí no conocían. Porque la novedad de este conocimiento causa en ellas una grande admiración, acompañada con una grande suavidad y agradecimiento de quien tanto bien les hizo y que de tales tinieblas las sacó. Vemos que, cuando un hombre entra de nuevo en una grande y famosa ciudad o en un palacio real, los primeros días anda como abobado y suspenso con la novedad y hermosura de las cosas que ve. Más, después que ya las ha visto muchas veces, descrece aquella admiración y gusto con que al principio las miraba. Pues, lo mismo acaece en su manera a los que entran en esta nueva región de la gracia por la novedad de las cosas que se les descubren en ella. Por lo cual, no es maravilla que algunas veces los nuevos devotos sientan mayores fervores en sus ánimas que los más antiguos. Porque la novedad de la luz y sentimiento de las cosas divinas causa en ellos mayor alteración. Y de aquí viene lo que muy bien notó San Bernardo, que no mintió el hermano mayor del hijo pródigo, cuando se querelló de su buen padre, diciendo que, habiéndole él servido tantos años sin traspasar sus mandamientos, no había recibido tan grandes favores como los que el hijo desperdiciado recibió cuando se tornó a su casa. Y herve también el amor nuevo, como el vino nuevo en los principios, y la olla da por cima, luego como siente la llama, y comienza a experimentar el extraño nuevo calor del fuego. Adelante es el calor más fuerte y más sosegado, pero a los principios más fervoroso. Muy bien, muy buen recibimiento hace el Señor a los que de nuevo entran en su casa. Los primeros días comen de balde, y todo se les hace ligero. Hace con ellos el Señor como el mercader, que la primera muestra de la hacienda que quiere vender da de balde, como quiera que lo demás venda por su justo valor. El amor que se tiene a los hijos chiquitos, aunque no es mayor que el de los que están ya criados, pero es más tierno y más regalado. A estos llevan en brazos, los otros andan por su pie. A los otros ponen en trabajos, a estos de propósito se los quitan, y sin buscar ellos la comida, muchas veces les ruegan con ella, y aún se la ponen en la boca. Pues de este buen tratamiento y de estos favores tan conocidos, nace, en los que comienzan, aquella alegría espiritual que el profeta significó cuando dijo, Con las gotas del agua de lluvia, que de lo alto caen, se alegrará la nueva planta que comienza a florecer. Pues, ¿qué planta es ésta, y qué gotas de agua éstas? Sino el rocío de la divina gracia con que se riegan las espirituales plantas, que de nuevo son trasplantadas del mundo en la huerta del Señor. Pues de éstas, dice el profeta, que se alegrarán con las gotas de esta agua que caen de lo alto, para significar la grande alegría que los tales reciben, con las primicias de esta nueva visitación y beneficio celestial. Y no pienses que estos favores, porque se llaman gotas, es tan pequeña su virtud, como su nombre, porque, como dice San Agustín, el que bebiere del río del paraíso, del cual una sola gota es mayor que todo el mar océano, cierto es que sola ésta bastará para apagar en él toda la sed del mundo. Ni es argumento contra esto decir que tú no sientes estas consolaciones y alegrías, aunque pienses en Dios. Porque, si cuando el paladar está corrompido con malos humores, no juzga bien de los sabores. Porque lo amargo le parece dulce y lo dulce amargo. ¡Qué maravilla es que, teniendo tú el ánima corrompida con tantos malos humores de vicios y aficiones desordenadas, y tan hecho a las ollas podridas de Egipto, tengas hastío del maná del cielo y del pan de los ángeles! ¡Purga tú ese paladar! Con las lágrimas de la penitencia, y así purgado y limpio, podrá gustar y ver cuán suave es el Señor. Pues siendo esto así, dime ahora, hermano, ¿qué bienes hay en el mundo que no sean basura comparados con estos? Dos bienaventuranzas ponen los santos, una comenzada y otra acabada. De la acabada gozan los bienaventurados en la gloria, y de la comenzada los justos en esta vida. Pues, ¿qué más quieres tú, que comenzar desde ahora a ser bienaventurado, y recibir desde acá las arras de aquel divino casamiento, que allí se celebra por palabras de presente, y aquí se comienza por palabras de futuro? ¡Oh, hombre! dice Ricardo, pues en este paraíso puedes vivir y gozar de este tesoro, ve y vende todo lo que tienes, y compra esta tan preciosa posesión que no te será cara, porque el mercader es Cristo, que la da casi de balde. No lo dilates para adelante, porque un punto que ahora pierdes, vale más que todos los tesoros del mundo. Y aunque adelante se te diese, sé de cierto que has de vivir con grande dolor de lo que pierdes, y llorar siempre con San Agustín diciendo, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Este santo lloraba siempre la tardanza de la vuelta, aunque no fue despojado de la corona. Mira, tú, no vengas a llorarlo todo, si por un cabo pierdes los bienes de gloria de que gozan los santos en la vida venidera, y por otro, los de gracia de que los justos gozan en la presente.